bienvenidas a este nuevo tutorial quería enseñaros a hacer flores en arcilla polimérica ya que muchas de vosotras me habéis preguntado cómo se hace vamos a aprender a hacer florecitas de este tamaño pequeñas aunque una vez conozcáis la técnica podréis hacerlas en el tamaño que queráis porque la verdad es que son muy fáciles podemos hacer pendientes podemos hacer anillos podemos hacer broches podemos hacer muchísimas cosas incluso podemos utilizar esta técnica para decorar cajas por ejemplo aquí yo tengo esta que le he hecho unas flores en blanco con un corazón que la verdad es la caja queda súper bonita como mucho más personal y también utilizo esta misma técnica para decorar la parte de arriba de las botellas que queda muy muy bonito en fin voy a enseñaros cómo hacerlo de una forma fácil sencilla y rápida hay muchas marcas en el mercado de arcillas polimérica pero yo con mi experiencia esta marca cremo y que es de esculpe y también es cultivo directamente son unas marcas que funcionan súper bien cuando vamos a hacer este tipo de cositas tan pequeñas estos detalles perdón estas cositas tan chiquititas podríamos hacerla con arcilla o sea con porcelana fría casera pero el resultado no iba a ser el mismo porque con estas arcillas el control que tiene sobre la forma es total y absoluto yo utilizo de la marca premoy utilizo esta que es de color blanco porque pues porque hago toda la pieza en blanco y luego la pinto y la teño o la pongo dorada o metalizada o hago lo que quiero con ella lo que vamos a hacer con estas florecitas no necesitamos nada más que la arcilla polimérica y las manos y algún algún instrumento tipo como algún buril o un cúter o puede ser que en algún momento utilicemos una tijera pero normalmente vamos a utilizar solamente las manos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar en una superficie que sea muy lisa o una baldosa como es este caso que es una baldosa del suelo o un trozo de cristal lo primero que haremos es coger un trozo de arcilla y amasarla bien para que se ablande ya es blandita de por sí pero si la amasamos la manejaremos de una forma más fácil entonces para hacer el broche lo primero que vamos a hacer es hacer una bolita y esta bolita va a ser la base del broche podemos utilizar un trozo de tubo pero si no tenemos un tubo de metraquilato de este estilo un simple rotulador perdón si tenemos uno pues más gordito pues con el más gordito y así no hace falta que compremos material lo chafamos un poquito y esta va a ser la base de nuestro broche le damos la forma que queremos y cuando lo tenemos hecha la forma lo reservamos la primera flor que vamos a hacer es súper fácil cogemos un trocito de arcilla polimérica y hacemos una bolita pequeña porque vamos a hacer florecitas pequeñas aunque también luego podéis hacer las grandes yo os enseño la técnica hacemos una bolita y de esta bolita vamos a hacer como un cono que nos quede esta forma más estrecho de aquí y más ancho de aquí entonces cogemos un buril que si no tenemos un buril no pasa nada cogemos la parte de atrás de un pincel y perforamos en el centro y abrimos un poquito intentamos que esto vaya hacia afuera y cuando está así con el cúter vamos a hacer unos cortes 5 2 3 4 y 5 y ahora con la parte de atrás del buril o con el pincel queda lo mismo con un palillo de estos de brocheta sacamos los pétalos hacia afuera y cuando están para afuera yo voy a utilizar el buril porque para mí es más cómodo inclinamos un poquito los pétalos hacia afuera por la parte del centro para que nos quede esta formita y cogemos un trocito de arcilla pequeña hacemos una bolita la ponemos en el centro y presionamos aquí haciéndole unas marquitas y ya tenemos la primera flor ya veis que fácil y que mona ahora vamos a hacer una rosa una rosa súper fácil cogemos un trocito de arcilla y hacemos como un churro lo alargamos así y hacemos un churro entonces nos lo ponemos en el dedo y con la parte de atrás o del burilo de un rotulador vamos a hacer que uno de los lados sea más fino uno de los extremos el de abajo va a quedar más gordo y el de arriba más finito y lo estiramos, lo estiramos y lo afinamos y cuando lo tenemos así estiradito que queda fino aquí arriba y gordito aquí abajo cogemos y lo enrollamos hacemos un rollito sacamos un poquito esto como si fueran los pétalos de una rosa y cuando lo tenemos así presionamos en la parte de abajo y ya tenemos otra florecita ya tenemos dos ahora vamos a hacer una tercera que es muy fácil también cogemos y hacemos un churrito otra vez hacemos un churrito y lo vamos a dividir en cinco trocitos que van a ser los cinco pétalos de la flor esta vez vamos a hacer los pétalos por separado cogemos y con el cúter cortamos cinco trozos tres, cuatro y cinco y ahora cogemos hacemos esta forma que nos quede una cosita así y hacemos cinco vamos a hacer una rosa diferente o sea, hacemos una bolita y cuando tenemos la bolita chafamos y nos queda con esta forma hacemos la bolita y chafamos y cuando tenemos las cinco bolitas chafadas vamos a ponerla una encima de otra o sea, no encima, sino de esta manera al lado tres cuatro y cinco y ahora vamos a enrollar desde aquí vamos a hacer aunque se me cae esta maniobra sencillamente vamos a enrollar y cuando lo tenemos enrolladito apretamos en la parte de abajo y ahora con el buril vamos a marcar la forma de las florecitas no es exactamente una rosa no sé muy bien qué flores pero queda muy mona y ya tenemos tres tipos de flores una dos y tres súper monas y ahora vamos a hacer unas hojas que son también muy muy fáciles cogemos un trozo de arcilla y hacemos una bola primero cuando tenemos la bola volvemos como antes a hacer un cono y una vez tenemos el cono lo chafamos y ya tenemos un poquito la formita de una hoja nos queda así afinamos un poquito la parte de fuera con el buril hacemos o con la parte de atrás de un rotulador hacemos esto para que no se nos marquen las huellas de nuestros dedos si no queda la huella marcada y nos queda esta forma por aquí estrechita y por aquí más ancha la apoyamos en nuestro dedo y hacemos este movimiento y una vez lo tenemos así con la parte de atrás del pincel hacemos el nervio central de la hoja y vamos a hacer aquí unas rayitas cuatro o cinco por cada lado y cuando ya lo tenemos así vamos a pellizcar un poquito en la punta y darle un poquito de forma de hoja torcemos un poquito y ya tenemos la hoja y ahora lo que vamos a hacer son varias hojas y varias flores vamos a ir repitiendo el proceso hasta crear un montoncito que vamos a poner aquí encima mirad yo he hecho cinco de estas cuatro de estas una de estas y luego he hecho dos hojas grandes y cuatro pequeñas entonces cogeremos la base que hemos hecho al principio y vamos a decorarla un poquito por si hay algún trocito de la base que se nos ve cuando pongamos las flores entonces con la parte de atrás del pincel sencillamente vamos a hacerle así como unos toquecitos que luego también cuando lo pintemos esto nos va a dar juego por si le queremos hacer por ejemplo un poquito de dorado o algo así pues para que se vea con un poquito más de relieve le damos por todo y cuando lo tenemos así tampoco se va a ver mucho porque va a estar cubierto de flores pero si se ve un trocito pues que se vea mono entonces cogemos yo por ejemplo lo que hago es que cojo tres florecitas las uno por atrás le doy vueltas aquí y hago como si fuera un ramillete entonces el ramillete lo coloco aquí y con el buril se aprieta un poquito para que esto luego cuando lo metamos en el horno que se hace en el horno de casa es muy fácil ahora os lo enseñaré apretamos aquí voy a poner por aquí que salga una hojita por este lado aprieto también aquí para que se me enganche y voy a poner otra grandecita por este lado y ahora voy a decorar con las pequeñas siempre con la ayuda de una herramienta nos va a ser mucho más sencillo poder hacer esto porque como son como miniaturas a veces con los dedos es más complicado pero con una herramienta con lo que tengamos a mano va a ser más sencillo aquí también voy a coger estas dos las voy a unir por aquí y hago como un ramillete y lo coloco lo coloco aquí y esto es importante que trabajemos en un cristal o en una baldosa porque si no se nos pegaría y no habría manera de levantarlo voy a dar la vuelta y aquí que tengo el principio del ramillete la parte de abajo voy a engancharlo para que se fije y ahora voy a poner otra hojita por aquí eso vais vosotros creando a vuestro gusto la composición que más os apetezca la verdad que ya veis que es muy muy facilito y nos saca de muchos apuros porque podemos decorarnos infinidad de cosas yo de hecho decoro jarrones cajas incluso me he hecho tiradores para un armario con un tornillo dentro me hice unos tiradores preciosos esta la voy a encajar aquí dentro esta que es más chiquitita la voy a meter aquí intento que se unan un poquito para que cuando se hornee con el calor se pegue una pieza a la otra y esta la voy a meter por aquí siempre intento apretar en el sitio que luego no se va a ver voy a darle una vueltecita a ver si necesita más voy a meter una aquí esta está un poco larga la voy a cortar y la meteré aquí y ya está y queda así de precioso es una monada precioso y esto si lo queremos comprar primero que no lo vamos a encontrar y si lo encontráramos nos iba a salir por un ojo de la cara o sea que yo os recomiendo que hagáis estas piezas ahora para hornearlo cada fabricante tiene sus propias instrucciones normalmente en los paquetes que vienen en la forma de hornear tenemos que ponerlo con el horno caliente aquí tenemos las diferentes categorías o sea nosotros tenemos la premoy que es esta son 130 grados media hora para hornearlo solamente cogeremos un plato papel de cocina pondremos la pieza encima del papel de cocina para que no se nos pegue y lo meteremos en el horno de casa porque no es tóxico y no pasa absolutamente nada lo grabamos el horno 30 minutos en mi caso cada marca tiene su tiempo y vamos a meterlo dentro del horno cerramos la puerta y a los 30 minutos ya está ya lo he sacado del horno y ya está endurecido ya está hecha una piedra veis que ya el sonido es de duro y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo que se puede pintar con pinturas acrílicas voy a utilizar lila rosa dorado y un poco de negro todos estos colores los cuatro lo primero que voy a hacer es ponerle negro en la base para que luego las flores destaquen dejemos un poquito de negro un pincelito yo le he pintado todo de negro es mejor que lo pintemos todo de negro porque luego cuando le demos color nos van a quedar los rinconcitos en oscuro como se ve aquí que las partes de dentro están negras entonces le da como más profundidad a las flores entonces por eso es mejor primero pintarlo todo de negro y una vez lo tengamos de negro vamos a empezar a usar los colores vamos a poner bueno yo en este caso voy a poner estos colores un rosa clarito un rosa más oscuro y un verde y bueno podemos ir haciendo pues lo que nos parezca entonces se trata de ir pintando la flor pero sin llegar a meternos en las esquinas para que dé esta sensación de pues como de profundidad vamos a intentar pintar solamente las partes más superficiales bueno vamos a seguir pintando y lo que voy a hacer es añadir un poquito de azul para hacer algún color un poquito más o sea para que los rosas se hagan un poco más lilosos y hacer un poquito de degradado en las flores entonces cojo un poquito de azul y un poquito de rosa y hago un poquito así un color más lila y este color lo voy a meter un poquito en la parte más profunda de las flores no quiero profundizar mucho porque si no se taparía mucho el negro y tampoco quiero que se tape demasiado el negro estas las pinto en este tono y ahora aprovechando los restos de color que tengo voy a hacer un tono un poquito más claro para estas rositas un poquito por la parte así sin entrar demasiado en las esquinas y voy a usar este más rosa para esta de aquí y ahora esto vamos a dejar que se seque un poco aquí me queda una vamos cambiando los tonos para que se vea así pues super mono no sé si tengo hoy una olor muy mala así mejor y esperamos que se seque con el verde también utilizando el tono este morado que tenemos para que todo tenga una misma gama de color vamos a pintar las hojas solamente manchando no tenemos que pintarlo todo porque si no se nos taparía completamente el negro y vamos a esperar que se seque ahora ya está seco ya lo tenemos sequito entonces lo que vamos a hacer es coger las pinturas pero solamente la pintura sin mezclar y el pincel que no tenga demasiada pintura y vamos a darle por las partes más superficiales esto tiene demasiada pintura y le damos un poquito así para las partes más superficiales tiene que estar más seco y le vamos dando manchitas vamos manchándolo de forma que se mezcle un poquito todos los tonos y también vamos a hacer lo mismo con el verde vamos a coger el verde y vamos a manchar las hojitas solamente de forma superficial y ahora que todavía está húmedo vamos a coger el color dorado y vamos a hacer una pátina de húmedo sobre húmedo para que se mezclen un poco todos los colores vamos a intentar que el pincel esté bien descargado de pintura voy a coger otro que esté limpio cogemos el dorado que no haya mucha cantidad en el pincel y vamos a darle superficialmente de esta manera aprovechando que todavía está húmedo porque se nos va a mezclar el color oro con los tonos que hemos puesto en las flores y le da este aspecto tan súper bonito y vamos a darlo por todo por las hojas por las flores y por la base un poco por todo y veis que va cogiendo tonos rosas irisados dorados queda muy muy bonito esto lo podemos hacer en muchos colores lo podemos por ejemplo hacer en azules con oro en blanco y plata en negro con plata depende del proyecto que tengamos y del tono que queramos utilizar pero ya veis que el resultado es precioso podemos decorar cajas podemos decorar marcos de fotos podemos decorar marcos de cuadros partes de algún armario un cajón de un armario unos cajones decorativos de alguna caja que hagamos y queda así de bonito es precioso fácil de hacer y la verdad es que es muy muy es un detalle muy personal vamos a ver y y y Gracias por ver el video.